Respuestas de la ciencia. ¿Es la dieta mediterránea una de las formas más saludables de alimentarse? Sin lugar a dudas lo es. Las estadísticas de morbi-mortalidad de la Organización Mundial de la Salud han constatado una mayor esperanza de vida para los países de la región mediterránea que para aquellos países del norte de Europa y Estados Unidos, muy especialmente entre los hombres. Independientemente de la dieta, se ha relacionado esta situación con factores genéticos, grado de actividad física de las poblaciones y, en definitiva, al estilo de vida. El patrón dietético mediterráneo se caracteriza por una abundancia de consumo de cereales, frutas, legumbres, frutos secos, consumo de ajo, cebolla, plantas aromáticas como condimento, etc. El consumo de pescado en todas sus modalidades, huevos, moderación en el consumo de carnes, aceite de oliva como grasa habitual, productos lácteos, muy especialmente el queso y las leches fermentadas. El vino tinto con moderación, como bebida que acompaña las comidas. Conal Calvo, profesora de Nutrición de la Facultad de Ciencias de la UNED, Radio 5. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.